Estamos listas esta mañana para informarles todo lo que acontece en el país y el mundo, pero también para ir revisando cuáles son las posibilidades que tiene hoy Ecuador cuando se enfrenta ante Paraguay, cuando estamos todos emocionados porque sabemos que hoy ya podemos oficialmente celebrar nuestra clasificación a Qatar 2022. ¿Qué tal, Lisa? ¿Ya adivinas por qué es esta sonrisita? Bueno, de verdad es que hay mucha expectativa. Amanecemos felices. Hoy juega la tricolor y vamos a buscar ese puntito que nos hace falta para oficializar nuestra clasificación al Mundial de Qatar. Hoy los chicos me imagino están también muy emocionados, listos para dejarlo todo en la cancha. La preocupación se centra hoy, incluso no pudieron entrenar por el tema del tiempo, del mal tiempo en Paraguay, la selección ecuatoriana. Y el pronóstico para hoy, hay que decirlo, también preocupa porque es de lluvia y tormenta. Así que, bueno, en este tema están las expectativas también. Y nos alistamos, pues, Helen, para gritar esos goles hoy en la tarde. Esos goles de hoy y también la clasificación, esa alegría. Aún recuérdale, ayer pensábamos, Isa, ¿cómo fue cuando clasificamos por primera vez al Mundial? ¿Lo recuerdas? Éramos muy chamaquitas todavía, pero recordamos justamente cuánta alegría le dieron al Ecuador y ahora también vivimos en esos mismos momentos porque atravesamos por diferentes situaciones y tenemos justamente estos motivos para celebrar, para sentirnos contentos y sobre todo para sentirnos orgullosos del país que tenemos. Y hay que tomar también esta fuerza, hay que aprovechar esta disciplina de los muchachos, esa guerra que han demostrado justamente también para sacar adelante al Ecuador. Y tenemos un equipazo, ¿no? Equipazo. La verdad, tenemos que sentirnos orgullosos del equipo de todos, así que hoy alistarnos, nosotros ya hemos venido con los colores de la tricolor, también estamos listísimas para este encuentro y por supuesto en breve les tendremos más detalles de lo que se espera para hoy. Pero quien también está listo es nuestro compañero, Paul Coelho, él como siempre ya recorre la ciudad para receptar las denuncias de los moradores. Así que te damos el paso, Paul, buen día para ti. Isabel y Helen, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, un día especial para el Ecuador. Hoy aseguramos la clasificación al mundial. Y así es, en efecto, nosotros seguimos recorriendo las calles de la capital. Les cuento que estamos acá en el barrio de San Juan, donde los vecinos denuncian que este adoquinado lleva menos de un año, menos de un año y ya está en pésimas condiciones. Los mismos problemas que hemos venido recibiendo durante estos últimos días. Calles en mal estado, la inseguridad, la delincuencia que está acechando precisamente a todos los capitalinos. Ya regresamos en unos minutos para contarles más detalles. Gracias, Paul. En unos minutos estaremos contigo para conocer detalles de este tema, pero también es momento de revisar cómo estará el tiempo en la capital. ¿Alisa lloverá? ¿Hará un poquito de sol hoy? Tengo esa información, Helen, porque seguro ustedes están preguntando qué va a pasar en la capital. Se van a desplegar esta tarde, sin duda, para ver el partido. Así que presten mucha atención para que salgan prevenidos de casa. Está nublada la capital a esta hora de la mañana. No hay presencia de lluvia. A partir del mediodía lloverá y en la tarde también. Así que, por favor, a salir con su paraguas. No se va a olvidar. Y, por supuesto, bien abrigado. Las últimas semanas se ha hecho un frío increíble en la capital. Así que, por favor, tome en cuenta esta información. Y hablando de frío, nos vamos a Tulcán, en el norte del país. ¿Qué pasa en este punto del Ecuador? Al igual que Quito, esta hermosa ciudad, amanece nublada. En horas de la tarde también va a llover, según el pronóstico. Así que, por favor, también tome en cuenta esta información en la ciudad de Tulcán. Nos vamos a otro punto del país. ¿Qué pasa en San Cristóbal, en las Islas Encantadas? Miren ustedes, amanece nublada también en San Cristóbal. Va a haber lluvia a partir del mediodía. Y en la tarde permanecerá la lluvia, 27 grados centígrados. ¡Ah, qué envidia! Pero bueno, va a llover también en las Islas Encantadas. Pero son maravillosas, así llueva, haga sol. La verdad, uno de los mejores rincones que tenemos en nuestro querido país. Vamos a revisar ahora el pico y placa. ¿Qué pasa con el pico y placa para el día de hoy? Por favor, no se olvide. Hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8. Sabemos el horario de restricción vehicular. Comienza a las 6 de la mañana, termina a las 9 y media y en horas de la tarde a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Por favor, tome en cuenta la restricción, el horario, porque seguro usted se va a desplegar para ver el partido. Así que no le vaya luego a sorprender pico y placa y se queda sin ver el partido. O a su vez se va, se olvida y le multan. Así que por favor, a tomar las debidas precauciones. Las multas se extienden, ya sobrepasan los 200 dólares en la tercera ocasión. Así que por favor, evite que le duele el bolsillo. También están exentos las personas con discapacidad, personas de la tercera edad y los autos eléctricos. Esto ya lo sabemos. Por favor, a salir prevenidos de casa en esta mañana. Vamos a continuar con más noticias. Los tanqueros que trasladaban lixiviados desde Quito fueron retenidos previo a su descarga en la comunidad La Parker de la Joya de los Hachas durante varias horas. Autoridades, habitantes del sector, llegaron a la firma de un acuerdo para resolver este conflicto. La concentración en los exteriores de PECS Ambiente se mantuvo hasta las horas de la tarde. Ciudadanos rechazaban el ingreso de tanqueros que trasladaban lixiviados desde el relleno sanitario de la capital de la República hasta la comunidad La Parker de la Joya de los Hachas. Hemos autorizado el ingreso de estos productos de acá de lixiviados. Sé que está aquí el señor gerente también de la empresa. Y nos encontramos nosotros haciendo el levantamiento de la información. Tras horas de diálogo se firmó un acuerdo en el que se estableció el retorno del producto a su ciudad de origen. Los vehículos que han sido prácticamente detenidos acá ya se regresen a Quito y nosotros como gobierno municipal vamos a dar el acompañamiento para que con certeza dejarles para que ya se regresen. La gente aquí está pidiendo una veiduría para que se garantice que eso se va a cumplir y solicitando el apoyo de las autoridades. En eso nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero para habitantes del sector la lucha no termina allí, ya que esperan y el Ministerio del Ambiente considera las múltiples denuncias presentadas. Que se determine por una vez más o definitivamente el parque industrial, donde no esté situado cerca a la población. Y hacer un frente o hacer un gremio para seguir trabajando por el medio ambiente para nuestras comunidades y el cantón también. En Orellana, Mario Bejarano, 24 horas. Y a propósito de la crisis que enfrenta el relleno sanitario de Ilinga, hay inquietud de concejales metropolitanos también por los desechos que llegan desde el cantón Rumiñahue. Sin embargo, las autoridades de ese cantón aseguran que el cabildo capitalino recibe más de un millón de dólares como parte del convenio para que puedan depositar sus desechos en Ilinga. Son alrededor de 130 toneladas diarias las que recibe el relleno sanitario de Ilinga provenientes del cantón Rumiñahue. Es un 5% del total de los residuos que se acopan en el relleno sanitario. Ante esta situación, a decir de concejales metropolitanos, son dos los municipios los que deberían estar preocupados por la crisis que enfrenta actualmente el relleno sanitario. Y el municipio de Rumiñahue no tiene un relleno sanitario como para decir, bueno, no llevo aquí, llevo al mío. No hay un relleno sanitario y ese es un tema muy complicado. Y aquí, insisto, no es un municipio en crisis, son dos municipios en crisis que podríamos tener un daño ambiental muy complicado y quizás la afección a la salud pública. El gerente de la empresa pública de aseo de Rumiñahue, Santiago Marcillo, explica que el convenio entre ambos municipios se firmó hace 10 años. Y en este se contempla el pago de una compensación por recibir los desechos sólidos de Rumiñahue. Nosotros pagamos al municipio de Quito, a la Mjirs, 25.4 dólares por tonelada dispuesta allá en el relleno. Una erosión anual de aproximadamente 1 millón 200 mil dólares, que son ingresos para la Mjirs. Marcillo explica que en ese cantón ubicado al suroriente de Quito, no es viable la colocación de un relleno sanitario debido a la falta de espacios adecuados para ese uso. Por ello, acudieron al municipio capitalino. No existe un terreno útil para eso. Pusimos tres candidatos, tres sitios diferentes en las zonas rurales y todos tenían impedimentos técnicos que tenían que ver con el ambiente, o eran sitios habitados, o eran sitios turísticos. Sin embargo, en miras de reducir el impacto ambiental e incluso de dejar de necesitar el relleno sanitario de Elinga, se construirá una planta para generar energía eléctrica a partir de los desechos. Para implementar tecnología que evitaría que necesitemos relleno sanitario, las tecnologías estas europeas y norteamericanas determinan que apenas hay un desecho de apenas el 10%. Nosotros esperamos que en el 2023 se pueda poner ya en operación esta planta. Esta planta estaría lista en alrededor de un año y medio y con ello el municipio de Rumiñahui alcanzaría una solución en el tema de los desechos sólidos. Esto mientras en Quito, recién en abril las autoridades tienen previsto presentar el plan de un nuevo modelo de gestión. Vamos a contarles ahora que más de medio millón de habitantes de parroquias del nororiente de Quito se beneficiarán de la ampliación de la planta de tratamiento de paluguillo. El objetivo es garantizar el abastecimiento de agua potable en esas parroquias todo el año. Lo que se busca con la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de paluguillo es poner fin al desabastecimiento del líquido vital en nueve parroquias del nororiente de Quito. La presidenta del GAT parroquial de Tumbaco explica la problemática que varios sectores atravesaban al iniciar la época de verano. Teníamos una baja de caudal de agua potable y esto era causal para que muchos barrios y comunas se queden sin el abastecimiento de agua potable. Nos tocaba coordinar con la misma empresa de agua potable para que nos faciliten tanqueros y poder abastecer a la comunidad. Pero ahora esa planta tiene mayor capacidad de potabilización del agua. Pasó de 600 a 1.600 litros por segundo. Este miércoles se inauguró esta obra de ampliación. El dotar de agua a medio millón de habitantes es realmente una satisfacción muy grande. Las parroquias que se beneficiarán son Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El Quinche y Guayabamba. Que van a estar abastecidas desde esta nueva fuente y esta nueva planta hasta el año 2040. Acá se han invertido 18,3 millones de dólares. Esto se financió con un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo. Francia está muy comprometida en todo el país a favor del ámbito del agua del saneamiento. Tenemos varios proyectos desarrollados. Esta obra es del segundo componente del proyecto Chalpi Grande Papayacta que cuenta también con una tercera fase. El tercer componente es la línea de conducción de Paluguillo hasta parroquias orientales. También un proyecto de alrededor de 23 millones de dólares tiene un avance de aproximadamente el 60% y estará concluido hasta noviembre de este año. En total, el crédito otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo asciende a 70 millones de dólares. La planta de Paluguillo se construyó en un área aproximada de 6 hectáreas con un reservorio con capacidad para 30 mil metros cúbicos. Alberto Luna, 24 horas. La Agencia Nacional de Tránsito entregó más de 18 mil pares de placas vehiculares a la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito como parte de las placas rezagadas desde el año 2018. Son las miles de placas vehiculares que desde hace cuatro años esperan los usuarios. La identificación vehicular que ha estado rezagada por diversos problemas en la ANT y que ya se empieza a solucionar. Este miércoles se realizó la entrega de 18 mil 181 pares. De este número, 12 mil 400 corresponden a vehículos nuevos. Y el remanente es de vehículos, de duplicados de vehículos, pero esta es parte de la primera entrega. En el mes de abril vamos a tener una entrega de 24 mil placas más para la ciudad de Quito y con esto nos habremos igualado. Con ello se informó que a partir de mayo se intensificarán los controles en la capital para garantizar que todos los vehículos porten esta identificación. A partir de mayo, cuando ya se haga la entrega completa de estas placas, repito, todos los vehículos en Quito, privados, públicos y motocicletas deberán tener su placa. Vamos en la dirección de reducir los índices de inseguridad. Algunos usuarios tomaron con sorpresa esta entrega luego de varios meses de espera. Hoy vine a ver prácticamente para que me renueven las placas de papel, pero ya afortunadamente ya están las físicas. Aproximadamente ya serían unos nueve meses que estábamos en busca ya prácticamente de que nos entreguen la placa. Otros indignados indican que a más de las demoras existe una notable burocracia. Pasé como dos horas y el momento que llego a la ventana y ya me dicen que tiene que venir la dueña del carro, que es mi hermana, y ella estuvo enferma y tuve que irla a ver. Desde 2018 a nivel nacional hay un total de 330 mil placas rezagadas, un problema que en su mayoría se generó por una fábrica con maquinaria obsoleta y por la falta de insumos tan básicos como las planchas de metal o cintas termoplásticas. Esto no lo podía haber hecho la NT jamás desde su fábrica, desde su propia fábrica, es una fábrica que data de los años 90. La ventaja de esto es que a través de una gestión con el CERCOB el año pasado, desde el mes de noviembre, nos permitió contar ya con proveedores catalogados. De acuerdo al director de la agencia, Adrián Castro, este es un importante paso para descentralizar la emisión y fabricación de placas, pues para otorgarle esta potestad a los gobiernos autónomos descentralizados, se requiere estar al día con la entrega de esta identificación vehicular. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seis de la mañana con 17 minutos, seguimos recorriendo los barrios de la capital para contarles los problemas que le afectan a los vecinos y hoy nos trasladamos en vivo hasta el sector de San Juan, esto es en el centro de la capital, porque aquí los vecinos denuncian que varias calles están en mal estado y que falta que sean adoquinadas. En el lugar está nuestro compañero Paul Cuello con toda la información. Paul, adelante. Compañeras, ¿qué tal? Así es, al mal estado de las vías que hemos podido observar desde el norte hasta el sur de la capital, pues se suman estas obras que se hicieron recién, hace pocos meses nada más. Nosotros nos encontramos, como bien mencionan, acá en la calle Carchi, en el sector de San Juan. Venimos a recoger las denuncias de los ciudadanos, de los vecinos de acá, y vean ustedes en qué condiciones se encuentra esta obra, este adoquinamiento que no tiene ni un año de construido, y vean ustedes cómo ya se han levantado. No solo es este sector, vamos a recorrer Germain, la parte de abajo también. Estamos al lado de una institución educativa y la situación de este adoquin, que no lleva ni un año, como les manifestamos, está en pésimas condiciones. Vamos a conversar con uno de los vecinos. Señor Marcelo, acompáñenos, por favor. Oiga, ustedes, pues, molestos por esta situación, no lleva ni un año el adoquinamiento. No tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo, en verdad. Y según yo, conversé con un señor que hacía esto, decían que esto tenía mantenimiento, que iban a dar mantenimiento, pero como usted ve, no son ni cuatro meses de lo que... ¿Y qué ha pasado? ¿Han venido a dar mantenimiento como manifestado? No se ha visto, no se ha visto nada, ninguna... Arriba, inclusive, se rompió una tubería y... El contacto con Paul nos estaba comentando sobre este problema, que no solamente se tiene, como sabemos, en San Juan, sino en diferentes sectores de la capital. Vamos a intentar, después de unos minutos, retomar el contacto con él. Vamos a seguir con más información. Tres delincuentes fueron detenidos tras robar una farmacia, esto en el sector de Carcelén, en el norte de Quito. Cámaras de seguridad registraron el accionar. Pocas horas después de su inauguración, la farmacia fue blanco de la delincuencia. Cámaras de seguridad captaron cómo los ladrones sacan las medicinas de los cajones. Tienen tiempo para ver cuáles son los fármacos que se están robando. Colocan las cajas en una sábana y huyen del lugar. Tenemos unos 15 mil dólares en lo que es medicinas que se sustrajeron. Sucedió la madrugada de este miércoles en el sector de Calderón, en el norte de Quito. Al poco tiempo, gracias a técnicas especializadas de inteligencia, agentes de la policía judicial capturaron a los involucrados. Se desarticula un grupo delictivo integrado por tres ciudadanos que venían accionando en la modalidad robo a unidades económicas. Entre estas farmacias, para aprovechando en horas tanto de la noche y específicamente en la madrugada, proceder a destruir mediante la modalidad de estruche las seguridades para ingresar las mismas y sustraerse posterior todo lo que se encontraba al interior. Los tres detenidos son de nacionalidad ecuatoriana. El cabecilla de la banda registra varios antecedentes penales. Es decir, otra vez tenemos un ciudadano que tiene varios antecedentes y que luego de corto tiempo vuelve a estar en las calles violentando la libertad y la vida de los ciudadanos. Además, se descubrió que el vehículo utilizado en ese robo estuvo en al menos otros tres hechos delictivos reportados de este año. Alberto Luna, 24 horas. Moradores de Carapungo, en el norte de Quito, están preocupados ante los constantes escándalos que aseguran se registran en este sector. En el lugar está nuestra compañera Stephanie Paz con los vecinos para contarnos qué es lo que ocurre ahí. Estefi, adelante. Así es, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Me encuentro específicamente en la segunda etapa de Carapungo, en la Manzana B4. Y bueno, aquí los vecinos están realmente muy preocupados, alarmados, porque aseguran que desde hace alrededor de dos meses empezaron a registrarse una serie de escándalos aquí en el sector. Por más que la Policía Nacional ha intervenido un par de ocasiones, los escándalos continúan. Pero para que nos cuente un poquito más detalles de por qué están ocurriendo estos escándalos, estamos con uno de los moradores vecinos de aquí del sector. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a Teleamazonas por la oportunidad que nos brinda de expresar nuestra denuncia. Desde hace algún tiempo acá, en una casa del sector, se han producido fiestas interminables. Escándalos, peleas, cierres de vía, amenaza a los vecinos. Son fiestas que empiezan los lunes y no terminan, toda la semana. Se les pide que baje el volumen y es insoportable el audio. No hacen caso, amenazan a los vecinos. Inclusive hay niños involucrados en esta casa que pasan encerrados hasta que ellos... Precisamente tenemos un video que nos proporcionaron los vecinos, los moradores de aquí de este sector. No sé si producción me puede, por favor, ayudar en este. Se observa claramente incluso la intervención de los uniformados. Un poco, ¿qué es lo que ocurre aquí? Estas son fiestas que ocurren todos los días. ¿Cada cuánto son? Son todos los días, señorita. Es interminable. Como le comento, el volumen es altísimo. Las casas retumban del sonido. Son toda la madrugada. Inclusive desde el lunes, el inicio de esta semana, empezó el lunes la bulla y no terminó hasta que vino la policía. Apagaron por un momento el volumen, pero siguió la fiesta. El día de ayer fue el único día que hemos podido descansar. Hay personas de la tercera edad, niños que tienen que ir a clases, no pueden dormir porque son personas que vienen con unas palabras tremendas. Escándalos, botellas, peleas, inclusive amenazas con pistolas. Hemos visto que ayer también nos contaba la vecina que ha venido la policía y ellos también han ingresado a la fiesta. O sea, no sabemos quién nos protege, no sabemos a quién acudir y no sabemos cómo solucionar este problema. Entonces, por eso acudimos a ustedes para ver cómo podemos proceder con la denuncia y nos den una mano, ¿no? Las autoridades que estén a cargo de este tema. En realidad los vecinos están bastante preocupados, especialmente por estas amenazas que ustedes ya escuchan, han recibido también. Estamos con otra de las moradoras del sector. Muy buenos días. Coméntenos, ¿cómo son estas amenazas que ustedes han recibido? ¿Han intentado quizás acercarse a este lugar con el que están teniendo este problema? Buenos días con todos. Sí, de forma muy amigable. Se le ha solicitado al señor que vive en esa casa que por favor nos colabore, que seamos conscientes y respetuosos, pero no hemos tenido ninguna ayuda. Nos han dicho sí por el momento, pero ustedes como pueden escuchar, eso continúa. Necesitamos de forma urgente que nos ayuden tomando las medidas del caso. Lo más pertinente creo yo es el desalojo de la casa, porque ya se les ha solicitado reiteradas veces que nos ayude. La policía de igual manera ha venido, pero no tenemos solución a este problema. Listo, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya han escuchado cuál es la situación que enfrentan los moradores. Reiteramos, estamos en la segunda etapa de Carapungo, Manzana 4B, aquí en el norte de la capital. Un llamado urgente a las autoridades a intervenir en este sitio, a verificar estas denuncias ciudadanas bastante preocupantes. También ellos aseguran que incluso hay menores de edad involucrados en este tema. Cuando son exactamente las 6 de la mañana con 25 minutos, regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Gracias, Stefi. Preocupante la denuncia que hacen los vecinos de este sector y más preocupante es el hecho de que mencionan que se han comunicado ya con la policía, pero que no se ha logrado nada respecto a este tema. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en esta zona y vamos a darle seguimiento a este tema. La policía antidrogas de Carchi logró la aprehensión de 123 paquetes de clorhidrato de cocaína. El alcaloide fue encontrado en compartimientos ocultos en un vehículo. Fue necesario el uso de maquinaria industrial para desmantelar este vehículo de placas ecuatorianas y extraer los paquetes de droga camuflados en compartimientos adaptados a lo largo de todo el chasis. Rompiendo ciertos compartimentos que tiene el vehículo y proceden a sacar 123 paquetes tipo ladrillo que contenían en su interior una sustancia blanca que luego la prueba de campo da positivo para cocaína. Mediante perfilamientos, los agentes antidrogas lograron detener la marcha de este automotor en la parroquia La Paz y evitar que este cargamento de clorhidrato de cocaína llegue a su destino en el centro y el litoral del país, donde iba a ser comercializado a través del microexpendio. Se procede a verificar de que se pusieron nerviosos y en la verificación de que llevaban sustancias sujetas a fiscalización en doble fondo de todo el vehículo. Los bloques tienen un logotipo y los empaques una figura que identifica al grupo delictivo al cual pertenece, quienes aprovecharon la ingenuidad de una familia ecuatoriana que llegó a Ipiales para convencerlos de transportar el vehículo hasta la ciudad de Ibarra. Nosotros venimos por comprar frutas y ya nos ofrecieron que pasara aquí, eso es lo que hicimos. Aquí nos ofrecieron 500 dólares. Este mecanismo usado para camuflar la droga no es nuevo, pues son varios los vehículos de alta gama capturados con droga en su chasis y carrocería, incrementando las estadísticas de alcaloides aprendidos durante el presente año. Aproximadamente en lo que va durante el año que está transcurriendo, tenemos aproximadamente dos toneladas y media. El vehículo debe haber sido encaletado en el vecino país de Colombia, por lo cual se presume que lo hacen estas caletas en el vecino país. Las nuevas víctimas del narcotráfico son dos esposos ecuatorianos oriundos de la provincia de Cotopaxi, quienes viajaban con dos hijos menores de edad que pasaron a manos de la DINAPEN hasta entregarlos a familiares cercanos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. A continuación les contamos sobre un hecho insólito. Una pareja pretendía vender a sus hijas mediante redes sociales. Gracias a una denuncia, los ciudadanos fueron detenidos por la Policía Nacional. El caso ha generado indignación. Se trata de dos niñas, una de tres y otra de cuatro años. Sus padres pretendían venderlas a través de redes sociales, específicamente por Facebook. Como si fueran objetos, las comercializaban por miles de dólares. Y por cada niña tenía un valor de seis mil dólares. Los detenidos son un hombre de 64 años y una mujer de 23, provenientes de Santa Elena. Ellos habían subido la foto de las menores a través de Facebook para iniciar la venta. Aunque serán las autoridades competentes las que determinen el tipo de delito en el que incurrieron, la pareja que ya se encuentra detenida podría enfrentar cargos por adopción ilegal, que conlleva una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. ¿Cómo puede ser que los progenitores procedan a la venta de sus propios hijos? Es parte del tejido social que se requiere que sea recompuesta. Aún se investiga con qué fin se vendía a las menores, mientras que la pareja ha asegurado que era porque no contaban con dinero para mantenerlas. Un ciudadano que encontró la publicación de la venta en redes sociales lo denunció y ayudó a la policía para la captura. Una persona quien colaboró siempre con la Policía Nacional hizo el contacto con estas personas para tratar de dirigirle hacia algún lado y poder hacer la aprehensión en flagrancia de estas dos personas adultas. Las niñas ya han sido llevadas a una casa de acogida y serán las autoridades quienes determinen si ellas continuarán con protección del Estado a través del MIES o serán entregadas a algún familiar cercano. Por lo pronto, aquí en Guayaquil no se han encontrado familiares y se buscan en otras provincias. Se está monitoreando todo lo que son redes sociales para ver si no existe más tipos delictivos de esta situación. La policía ha confirmado que las dos niñas son las únicas hijas de esta pareja detenida. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 6 de la mañana con 31 minutos. Continuamos con nuestro especial Alerta Padres. Padres de familia aseguran que las drogas ya forman parte del día a día en las escuelas de sus hijos. Según los expertos, actualmente el consumo inicia a los 10 años y esto se debe al fácil acceso que tienen los menores a estas sustancias. Sí, ahí mismo hay bandas dentro de las escuelas que les venden las drogas. Los más grandes les venden a los más pequeños. Este es el testimonio de un padre de familia quien afirma que ya ni siquiera las instituciones educativas son espacios seguros. Aquí las drogas se han infiltrado y llegan a los estudiantes de todas las edades. Uno se siente impotente porque sabe dónde venden, quiénes venden, todo, pero uno no puede hacer nada para poder aplacar esto. Según los especialistas, la edad de inicio de consumo de drogas cada vez es más temprana. Podemos hablar de que hace unos 10 años la gente empezaba a consumir 15, 16 años, hace unos 5 años, 12 años y ahora en la actualidad estamos viendo que niños, ¿no? 7, 8 años. Esto se debe a que el acceso a estas sustancias es más rápido y fácil. Para allá la gente no necesita salir a conseguir la droga, la droga le llega a su casa, se pueden hacer pedidos por internet en las escuelas, en los colegios, los niños. Los niños, lamentablemente las drogas no ven, no distinguen clase social. Y justamente es a la edad de 10 a 12 años cuando la búsqueda de una identidad y del sentido de pertenencia los hace más propensos al consumo de estas sustancias. Entonces muchas veces lo hacen por curiosidad, otros lo hacen por sentir que quieren ser aceptados en un grupo, por sentir que pertenecen. Se habla de muchos vacíos emocionales, existenciales en la persona y la sustancia viene a reemplazar o a tapar estos vacíos. La recomendación de este psicólogo clínico para los padres es fortalecer la comunicación y reconocer los cambios de conducta. La irritabilidad, la agresividad, el aislamiento de las personas, muchas veces dicen, no, está mintiendo, no pasa nada, es por llamar la atención. Pero por algo dicen, está llamando la atención. Según el Ministerio de Salud, cuentan con un centro de atención para menores y mujeres y actualmente tienen a 12 pacientes, pero también cuentan con unidades ambulatorias y ambulatorias intensivas. Trabajar nosotros desde los tres ámbitos de la salud mental, ambulatoria, ambulatoria e intensiva de los CETAT, el CETAT debería ser el último espacio al que llegue una persona que no logró trabajar un proceso de deshabituación al consumo. Agrega que el 85% de los casos se puede tratar de manera ambulatoria. La demanda es alta, pero también los servicios que nosotros entregamos, lo que estamos proveyendo a la ciudadanía también es buena. Por último, Gutiérrez señala que están trabajando en campañas preventivas desde las escuelas y núcleos familiares, los cuales ya han dado resultados positivos. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Bueno, desde aquí el llamado tanto de los expertos como de nosotros también es para que los padres estén atentos, para que estén alerta ante la situación de sus hijos, sobre todo cuando son varios los problemas que afectan a este grupo etario. Esta semana hemos analizado, por ejemplo, el consumo del alcohol, también el tema del bullying o el acoso que también afecta a los menores y hoy el tema del consumo que, como ya escuchamos también, inicia en algunos casos a los 10 años. Realmente alarmante lo que ya escuchábamos de la mano de los expertos. Es importante entonces la comunicación constante con nuestros hijos. Y si es que usted tiene sospechas de que su hijo está consumiendo drogas, sí es importantísimo, por favor, que busquen ayuda. Ayuda profesional, eso es lo único que también puede ayudar a los desprontos. Se cree que en casa se pueden tratar estos temas cuando ya se ha avanzado, cuando ya los jóvenes se están consumiendo, pero es necesario tener ayuda profesional para poderlo resolver. No lo olvide. Seis de la mañana con 37 minutos. Continuamos con más noticias. Les contamos a continuación que en Ambato buscan legalizar el transporte mixto para siete parroquias. Los conductores y usuarios se unieron en un plantón a las afueras del municipio. Los concejales sostienen que el plan de uso y gestión de suelo determinará si es o no posible dar paso al pedido de las comunidades rurales. Con gritos y pancartas, los representantes de cabildos y comunidades realizaron un plantón para respaldar la legalización definitiva de transporte mixto para siete parroquias rurales de Ambato. Lo que nosotros solicitamos es el uso de suelo como requisito para la obtención del permiso de operación en la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos aseguran que tienen todos los permisos y la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito. Ocho años de trámite hemos estado ahí en pie de lucha. Todos los documentos están legales y a todo. Que es el único requisito que nos falta para las compañías legalmente constituidas. Pero esta petición dependerá del plan de uso y gestión de suelo una vez que entre en vigencia. Dentro del análisis de este plan de movilidad cantonal debe considerarse esas particularidades por cuanto las 18 parroquias rurales tienen particulares específicas y obviamente la distancia no permite que el transporte público urbano llegue a esas zonas. Entre tanto, estudiantes, trabajadores y habitantes de las zonas altas enfrentan a diario la necesidad de movilizarse. El bus llega hasta el centro de la parroquia y de ahí para ir a nuestras comunidades nosotros no tenemos en qué. Nosotros tenemos los buses pero no son capaces de ellos de cargar unos 5, 6, 10 quintales que nosotros abastecemos del mercado mayorista. Los manifestantes insistirán a las autoridades y esperan que la Comisión de Transporte del Municipio se pronuncie y atienda la petición. Pero a su vez igual hay que ver, pedir, solicitar los análisis técnicos si es que hay un proceso, hay factibilidad o no hay factibilidad. Las siete compañías son de ámbito intraprovincial. Vamos a hacer el trabajo dentro del cantón Ambato sin afectar al casco urbano de la ciudad. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Seis de la mañana con 40 minutos. Les contamos que la vía que conduce hacia la parroquia en Gapirca por el cantón Tambo se encuentra colapsada debido a un deslizamiento sobre el río Silante. Es urgente su atención. Desde hace aproximadamente 13 años que inició este problema ha generado molestias en los usuarios que trasladan miles de litros de leche hacia otras ciudades y al turismo que se ve limitado en poder acceder al principal complejo arqueológico del país. Gapirca, donde queda el principal complejo arqueológico del país en la provincia del Cañar, está a punto de quedarse aislada debido al colapso de la vía que conduce a esta parroquia por el cantón El Tambo. Los turistas que viajan desde el norte del país y la costa para llegar al sitio tienen que trasladarse por la vía Honorato Vázquez-San Pedro, lo que toma más tiempo. Por esta vía, diariamente circula unos 60 mil litros de leche y productos agrícolas ya que la zona es ganadera y productiva. Hoy la vía no existe y los usuarios hacen transbordo corriendo peligro. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se anuncia que el 30 de marzo se firmaría un convenio por 4 millones de dólares para atender este problema. Hemos venido trabajando ya en reuniones anteriores con el señor ministro, él con toda la predisposición para poder dar solución a estos temas viales. Nos ha ofrecido 4 millones de dólares para solucionar estos puntos críticos que tiene la vía. Con fecha 30 de marzo se aspira a firmar un convenio con la Prefectura del Cañar la cual asumiría las competencias para ejecutar esta obra. Esperamos que cumplan y no sean una más de las ofertas que siempre han venido haciendo los políticos, pero espero, digamos, que ya la credibilidad está más perdido como pueblo. Esto prácticamente nos ha afectado muchísimo. Aquí a nivel de esta vía salen productores, asimismo buses cargados de estudiantes, con personas y corriendo riesgo todos los días. Ha generado algunos inconvenientes, sobre todo en aquellos turistas que vienen desde el norte del país. Y las provincias de la costa es la vía desde el tambo, y al llegar prácticamente a Ingapirca se encuentran con la vía cerrada. Esto les obliga, en algunos casos, a desistir del viaje por el reducido tiempo que disponen para visitar Ingapirca y optan por continuar hacia la vecina ciudad de Cuenca. La vía presenta deslizamientos desde hace más de 13 años atrás. Varios han sido los pedidos a las autoridades y los gobiernos de turno, pero ninguno ha dado oídos. Maquinaria del municipio de Cañar y del GAT Parroquial hacen labores de mitigación por la presencia de grandes cantidades de agua. Lo que estamos realizando de parte del municipio del Cantón Cañar es un sistema de drenaje. Se compró 500 metros de tubería, se está haciendo un drenaje tipo espina de pescado. De acuerdo a los estudios técnicos del municipio, estamos acabando a dos metros de profundidad. Creo que a su debido tiempo, si hubiese tomado en cuenta, hubieran dado oídos o mantenimiento a la vía, no hubiera ocasionado tanto daño. Por tal razón, sí, estamos muy molestos, cansados de tanto pedido, de tanta gestión y poco o nada se ha hecho. Transitamos diariamente, pero para todo transporte público, para transporte de carga, transporte de lácteos que está trasladando diariamente, se afecta a todo, no solamente a uno. Pero también en la vía Honorato Vázquez-San Pedro, existe otra situación similar. Amplias grietas han afectado uno de los carriles y de continuar este problema, Inga Pirca quedaría completamente incomunicada con el resto del país. En la provincia del Cañar, Marta Calle, 24 horas. Seis de la mañana con 43 minutos. Presten mucha atención porque después de dos años de pandemia, en la tradicional procesión Jesús del Gran Poder se va a volver a tomar las calles del centro de Quito. Los preparativos para llevar a cabo este evento religioso ya iniciaron. Nuestra compañera Nathalie Jiménez se encuentra en la iglesia de San Francisco y nos tiene los detalles. Nathalie, te damos el paso, tú tienes esta información. Isa, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, son buenas noticias para todos los devotos porque finalmente, después de dos años, la situación epidemiológica permite que la procesión de Jesús del Gran Poder se realice de manera presencial. Una tradición que ya tiene 61 años y por eso los preparativos ya han iniciado. Nos encontramos con el Fray Darío Hernández para que nos cuente cómo ya se están preparando para este evento. Bueno, un saludo de paz y bien. También nosotros como comunidad franciscana pues estamos preparando todas las cosas de la procesión de Jesús del Gran Poder con los permisos, con todos los espacios adecuados para que la gente, los fieles, los devotos puedan asistir a esta procesión penitencial de Jesús del Gran Poder. También hay que recalcar algo, ¿no? Que como este proceso del virus, del contagio y todo, nosotros vamos a llevar el plan de contingencia desde el Colegio San Andrés, donde hay todos los que van a participar en la procesión que serían Verónicas, Cucuruchos, Mujeres de Jerusalén, también acompañarán algunas bandas, serán desinfectadas por el Colegio San Andrés y posteriormente saldremos por el atrio para continuar el mismo recorrido de todos los años de Jesús del Gran Poder. Es decir, con todas las medidas de bioseguridad, para ustedes es importante que ya se realice finalmente esto presencialmente. ¿No fue lo mismo hacerlo de manera virtual? Creo que la pandemia afectó a todos, pero también era un sentido como de conversión. Y ahora que Dios da también la gracia de volver a contemplar el misterio de la cruz a través del Viacrucis, a través de esta procesión de Jesús del Gran Poder, creo que es el momento adecuado para volver también a normalizarnos en la fe. Porque lamentablemente por el sentido de la pandemia creo que todo se virtualizó. En cambio ahora tenemos la gracia, tenemos la fe, la esperanza que esta procesión va a traer la paz, la esperanza, la salvación y todo lo necesario para que el pueblo, que todos los cristianos nos volvamos al misterio de la cruz. Quienes quieran participar tienen que inscribirse. ¿En dónde lo hacen? En la portería de aquí del convento, en nuestro convento, la gente puede acercarse a inscribirse. El valor es de cinco dólares, lo cual incluye el traje tanto de Verónica como de Cucurucho. ¿Qué calles de Quito se van a tomar? Las calles son todas las tradicionales, las que se bajaba por la Bolívar, se iba más o menos a la altura de la Basílica, regresaba y hasta terminar con la misa acampal en el atrio de nuestro convento. Recordar también que tendrán el apoyo de Policía Nacional y entidades de control para que todo salga en orden. Aquí hay que recalcar mucho la ayuda de Quito Turismo, el municipio, quienes ayudan a gestionar esta procesión que ya es algo patrimonial de la ciudad de Quito. Como usted sabe, a esta procesión se une mucha gente que viene a pedir y a suplicar a Jesús del Gran Poder, por eso es conocido como el médico de las almas. Perfecto, muchísimas gracias. Recordemos que en el año 2020 la procesión se suspendió justo por el COVID-19 y en el 2021 se realizó de manera virtual, pero este año volverán a tomar todas las calles del centro de Quito, los cucuruchos, las verónicas, y no olvide que el costo de inscripciones de 5 dólares lo puede hacer aquí en la portería. El Banco Pichincha colocó 100 millones de dólares para otorgar créditos a microempresas y pymes lideradas por mujeres. Se trata del primer bono social de género en el mercado de valores ecuatoriano. Con este, el séptimo campanazo 2022, se celebró la primera emisión de bono social con enfoque de género en el mercado de valores. 100 millones de dólares a un plazo de cinco años colocados por el Banco Pichincha, monto que impulsará el financiamiento a 10 mil mujeres propietarias de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo importante es que sean emprendedores, que su negocio funcione, y nosotros si vemos alguna debilidad le asesoramos al cliente. En el caso de microfinanzas, cada persona tiene un asesor que le ayuda a desarrollar su negocio. La histórica emisión de este tipo de bonos en el país coincide con el mes de la mujer como una forma de reconocer su papel en la sociedad y cómo ha ido ganando terreno en el sistema financiero. Por el marcado crecimiento de nuestro portafolio de cartera en negocios liderados por mujeres, que a febrero del 2022 asciende ya a un stock de 1.300 millones de dólares y la atención a más de 250.000 mujeres. Constituye, sin duda alguna, un hito para Banco Pichincha, pero también para el Ecuador. Este bono busca mejorar el acceso de las mujeres al financiamiento en el país para su recuperación pospandemia a través de préstamos para la inversión de capital y o de capital de trabajo. Este bono reafirmará la equidad de género e inclusión financiera, lo que va de la mano de uno de los pilares de esta entidad bancaria. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Este miércoles, la empresa eléctrica regional Centro Sur puso en operación dos nuevas subestaciones que van a permitir garantizar el flujo de energía eléctrica de la zona sur y occidental de Cuenca. Es la subestación número 17 que está en la zona de Los Cerezos, al noroccidente de Cuenca, la que puso a operar este miércoles la empresa eléctrica regional Centro Sur. Cuenta con equipamiento y tecnología de punta. Como Centro Sur continúa nuestro compromiso de dar pasos firmes, pasos integrales hacia nuevas tecnologías, continuar con nuestros proyectos de alumbrado e iluminación LED. Adicionalmente, tenemos que entrar en la línea de la electromovilidad. Centro Sur se compromete a eso. Permitirá garantizar la energía eléctrica a cerca de 85 mil habitantes, en su mayoría de la zona occidental de la urbe. Este proyecto se complementa con el soterramiento de las salidas de las líneas de medio voltaje, cuyo presupuesto bordea los 4 millones 400 mil dólares y que al momento se encuentra en ejecución, por lo que el proyecto integral en la zona de influencia será aproximadamente de 8 millones y medio. De forma paralela durante esta jornada, se inauguró la subestación 3 en Chauyayaco, una bodega en Turi y una nueva agencia de la Centro Sur en el Cantón Paute. Cuyo objetivo fundamental radica en mejorar la confiabilidad del servicio público de energía eléctrica, considerando el crecimiento poblacional de la ciudad de Cuenca y de los grandes desafíos que tiene en el sector industrial, residencial, comercial y en el tema de la transición y transformación energética. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Nuevamente hubo problemas técnicos con la plataforma virtual para la aplicación de la prueba Transformar. Los aspirantes a la educación superior, que debían rendir la evaluación en la mañana, no pudieron hacerlo. La Secretaría de Educación Superior decidió suspender la convocatoria y programarla para otra fecha. Formados uno detrás de otro estaban los aspirantes a un cupo para poder estudiar una carrera profesional. A primera hora empezaron a llegar a las sedes habilitadas a nivel regional. Para este miércoles 23 de marzo cumplir con un requisito fundamental, responder en hora y media a las 160 preguntas de la prueba Transformar. Pero justo en el momento en que debían ingresar su usuario y contraseña en la plataforma habilitada para tomar el test, salió este mensaje. Le pasó a Chiara Quiñones, bachiller técnica y madre de familia, quien acudió a la universidad estatal. Vine por gusto, para no dar la prueba, entonces tampoco. El año pasado fue lo mismo. Hasta ahí los afectados eran al menos 6 mil postulantes de un primer grupo que simplemente no pudieron dar el examen. En la primera sesión tuvimos fallas técnicas, la cual no se pudieron solventar para que las personas en la primera sesión pudieran rendir la evaluación. Sin embargo, estas personas van a ser reprogramadas en fecha y hora que nosotros les vamos a estar comunicando por los medios oficiales. Para entonces, vía Twitter, la Secretaría de Educación Superior informaba con un comunicado que a las 3 de la tarde podrían conectarse a la plataforma plantransformar.es, quienes iban a rendir la prueba de forma virtual. Incluso se hablaba de una total normalidad en la toma del test al segundo grupo, que fue convocado a las 10 y media de la mañana. Pero una vez más, la página se cayó. No todos los estudiantes que estaban rindiendo en el segundo turno pudieron terminar la prueba. En rueda de prensa, vía Zoom de última hora, Alejandro Rivadeneira, titular de la Cenecit, dio a conocer su decisión de suspender la convocatoria a nivel nacional. Esta interrupción es de la plataforma del proveedor externo. Nos obligó desde la Cenecit, por respeto a todos y cada una de las personas inscritas, a suspender el proceso y volverlo a iniciar una vez que tengamos la garantía y la seguridad del proveedor externo de que no va a volver a suscitarse este tipo de imprevisto. Son aproximadamente 327 mil las personas que se registraron para rendir la prueba de transformar este miércoles. Este es el segundo proceso en que en el actual gobierno la Cenecit toma la prueba que determina al menos el 50% del ingreso o no a una universidad. En el primero, efectuado en agosto pasado, también se reportaron fallas similares antes y durante el día de la aplicación. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos con más. En la actualidad les contamos que más de 580 mil jóvenes en Ecuador no tienen empleo formal ni estudian debido a la falta de oportunidades. La crisis derivada de la pandemia agravó esta realidad que, a decir de los expertos, podría cambiar con la aplicación de incentivos tributarios y un nuevo régimen de contratación laboral. Él es Randy Vera, un joven ecuatoriano. Casi todas las mañanas las pasa así, alistando hojas de vida para luego salir a repartirlas. El resto del tiempo está en su casa, ubicada en el Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil, reparando artículos electrónicos, una habilidad que descubrió en medio de la necesidad de juntar algo de dinero para subsistir. Y es que desde que se graduó de bachiller, no ha podido encontrar un empleo formal. He intentado, incluso desde que yo me gradué del colegio, he intentado, pero no me han dado la oportunidad. Su búsqueda ha sido frustrante. Me han dicho que no cumplo con los requisitos que ellos necesitan. Experiencia y estudios, que actualmente no lo tengo. Ya que tampoco ha podido obtener un cubo para estudiar la universidad. Me gustaría estudiar una carrera relacionada a la informática. Debido al problema de que no he podido ingresar a la universidad gratuita, es por eso que no estoy estudiando. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 18,5% de la población ecuatoriana, que tiene entre 15 y 24 años de edad, actualmente no estudia ni trabaja. Son 585.955 los jóvenes que, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Cinec, están en esas condiciones. Se los denomina la población mini. Son aquellas personas que están en casa, en una situación de no empleo, pero aparte de esto, el no tener empleo también ha generado la falta de dinero para poder inscribirse en universidades. Ana María Carrosini, consultora en Talento Humano, considera que la pandemia agravó la situación de estos jóvenes. A nivel mundial, por todas las cosas que están sucediendo, existe una falta de oportunidad en cuanto al trabajo en sí, no al trabajo directo en una empresa. Pasado en su conocimiento en materia económica y realidad empresarial, Jorge Calderón, quien además dirige un tecnológico de educación superior, reconoce que los jóvenes están en desventaja ante la poca oferta y la alta demanda laboral que hay. Por la experiencia laboral que se les solicita, la cual ha sido bastante esquiva. La tasa de desempleo en Ecuador es del 5,4%, pero la de la población joven es el 10,7%, es decir, más del doble. Calderón ve en el mejoramiento de la calidad de la educación y en la creación de incentivos tributarios para promover un primer empleo formal de los jóvenes. Una solución. Por ejemplo, si hubiese la contratación de X cantidad de jóvenes, se dé una disminución en el pago de impuesto a la renta. Esto ligado a una reforma laboral que facilite la contratación sin desconocer derechos y a la atracción de inversiones para con mayores capitales poder generar más plazas de empleo que los jóvenes ecuatorianos puedan llenar. Luisa María Heredia, 24 horas.